bienvenidos y bienvenidas queridos y queridas pirri nautas a un nuevo vídeo más dándole comienzo a este proyecto que se llama en boxer por el país y hoy bueno nos va a tocar en san antonio areco cerca no más de buenos aires son 86 kilómetros desde ahí desde la división de la ruta 89 113 kilómetros desde ahí de casa desde palermo damos comienzo a este proyecto contento con ansias vamos a recorrer un poco las ciudades cercanas a buenos aires y luego bueno nos vamos a tratar de ir tirando para el lado de la costa y por qué no alguna provincia seremos de la moto casi nueva sí así que bueno vamos a aprovechar ya que bueno ha sido un año extenso muchas preocupaciones con mucha inflación a partir de ahora va a quedar ahí un link de mercado pago y un patrón para los que quieran y para los que puedan y quieren y tengan ganas ahí de aportar un poco al proyecto todo lo que venga será para hacer los viajes hitos así que bueno para mostrarles cómo vamos recorriendo el país en principio la provincia en un link de mercado pago y de patrio estamos saliendo de acá de buenos aires nos vamos para el lado de la 8 y de la división de la 8 y la 9 tenemos que agarrar la 8 para el lado de san antonio areco otra vez para americana y bueno hacer el mismo camino pero esta vez para el lado de la izquierda sí que es la 8 vamos a que en el ramal tigre de garra gente de vuelta atrás bueno si hay vuelta atrás se puede volver pero no es lo aconsejable a la izquierda acá señora acá tenemos la izquierda ruta 89 bien amante sigamos lindo día nos tocó una temperatura agradable hace 23 24 grados para la ruta tentos de poder salir una vez más hacer un vídeo y hacer ruta porque con el traje en diario que uno vive en la calle laburando y eso bueno se necesitan estos viajes siempre con mucha precaución con conciencia a la velocidad de uno bueno siempre conscientes y con respeto gente que se llega a todos lados no importa tardar una eternidad sino disfrutar el camino y bueno las vicisitudes que tiene la ruta pero gente estamos acá en colectora de la ruta 8 sí así que bueno vamos a arrancar ya para el lado acá estamos con carlos hola carlos se cortó buen corte de pelo carlos ahí bueno estamos medio atrasado porque teníamos un par de diligencia los dos che carlos le pusiste el tema del cargador acá no a éste a ver qué onda pero está repiola aprendería apagar bien y éste se conecta a la batería a la batería a la batería bien bien yo como el mío que también éste le puse o sea tiene la moto tiene cargador ya pero tiene un cable aparte como para ponerlo en la batería veremos si en el futuro lo podemos conectar también así que bueno gente arrancamos vamos con tutti bueno vamos viento en contra gente mucho viento en la ruta 8 ya estamos en camino igualmente y pasan los camiones que es una locura creo que para la tarde noche va a llover pero bueno ya estamos volviendo a esa hora mucho antes vamos bien en ruta bien bien en ruta contentos hicimos unos cuantos kilómetros pueden ahora en un ratito vamos a probar le voy a dar la cámara para que me firme a mí un rato para variar un poco hermosa la ruta en esta en esta parte muy tranquila como que puedo decir muy tranquilo el tema no es la velocidad gente como siempre les digo el camino y sentirse cómodo al manejar en ruta no obviamente si no estás laburando pero cuando va de paseo lo bueno mirando los arbolitos que se lleva cada uno tiene lo suyo pero a mí me gusta ir observando el paisaje tema de los camiones sin perder de vista por supuesto adelante siempre con la vista hacia adelante hay un peaje que adelante vamos a ver si podemos pasar por el costado o hay que pagar ni ni parió la safariola arriba de los corazones arbolitos cada vez más arbolitos si bien estamos cerquita de areco bueno por ahí algún lugar encontramos acá para para parar está muy lindo el tema de la ruta se va cerrando cada vez más y bueno hay cada vez más arbolitos amor si encontramos un lugarcito y como para parar unos minutos la moto viene de costa y ah 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 aconsejo esto más seguido para el que tenga moto puede hacerlo la verdad que te despeja muchísimo la mente no solo que se tranquilizan bastante los pensamientos sino que se abre bastante el panorama bueno, no quiero ser el gurú 2023 de la ruta pero está muy bueno, gente Bueno, gente, ya estamos en Areco llegamos, llegamos estábamos mirando bueno, que hay todas casitas coloniales de la época del 1800 y 1900 acá está la plaza ahí está la parrilla espero que no nos vengan las multas después yo no me acuerdo si acá era que había una parrilla o enfrente cruzando la plaza si, la hacemos caminando bueno, gente, estamos empezando este proyecto así que son los primeros videos en ruta de enboxer por el país así que, bueno, vamos a ir mostrando diferentes lugares ahora vamos a ir a buscar una parrillita algo como para alimentar un poco la panza así que, este, vamos a dar unas vueltas y de paso filmamos un poco el pueblito de la ciudad ¿no? es un pueblito de 27 mil habitantes donde lo habitaban antiguamente los indios rangeles y los pampas casas bien reto, bien antiguas miren esta esquina acá que caserón hola amiguito pobrecito veo andá buscando agua estamos yendo para el río muchos ladrillos vistos en su momento bueno, y ahora también, ¿no? ha de ser muy caro casitas bajas coloniales tipo americanas muy tranquilo ahora es como que deben estar muchos durmiendo la siesta encima con un día un poco caluroso mas todavía no hay mas no hay mas te comiste todo yo hay mas mirá la mugre que tenés a donde andarás vos bueno, y vos que hacés che? y vos que andá buscando no hay mas no hay mas a vos a poco bueno, ya tenemos que ir unas ganas de no volver a Buenos Aires pero bueno, hay que volver y seguir trabajando para después a vos a vos a a a a a Pongo el micrófono, quiero mandar un saludo a Alfred en Peluquero Y a Ricky que siempre me arregla la moto Ricky Sarkhani, vamos Ricky Sarkhani, un saludo para vos Seguimos más proyectos, se vienen más viajes Así que estense atentos En Boxer por el País Así se llama este proyecto señor Cueste lo que cueste Ahí estaremos Gracias por acompañarme en cada video Gente, abrazo grande